Adiós compay gato Por decirme gato, ahí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto, se lo voy a explicar El gato caza ratón, el ratón come queso El queso lo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros, tú ves Ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, lo digo, sí, sí Por decirme que, que, lo digo, sí, sí Por decirme gato, lo voy a matar a mi compadito Ay, lo voy a matar Ay, ese canalle Ay, lo voy a matar Ay, por desgracia Ay, lo voy a matar Ay, ese sinvergüenza Ay, lo voy a matar Cuando el chivo es chiquito Le dicen chivito Pero cuando es grande Le dicen chivón Cuando el carnero es chiquito Le dicen cabrito Pero cuando es grande Pero cuando es grande No lo diga Le dicen Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, lo digo, sí, sí Por decirme que, que, lo digo, sí, sí Por decirme gato, lo voy a matar a mi compadito Ay, lo voy a matar Ay, que yo lo mato Ay, lo voy a matar Ay, por desgracia Ay, lo voy a matar Ay, ese sinvergüenza Ay, lo voy a matar No lo mato, lo mato Ay, lo voy a matar Cuando el chivo es chiquito Le dicen chivito Pero cuando es grande Le dicen chivón Cuando el carnero es chiquito Le dicen cabrito Pero cuando es grande No lo diga Le dicen Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, lo digo, sí, sí Por decirme que, que, lo digo, sí, sí Por decirme gato, lo voy a matar a mi compadito Ay, lo voy a matar Ay, que yo lo mato Ay, lo voy a matar Ay, lo vuelvo a matar Ay, lo voy a matar No, 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 no Ay, lo voy a matar Ay, que yo lo mato Ay, lo voy a matar Ay, ese desgraciado Ay, lo voy a matar A ese sinvergüenza Ay, lo voy a matar Ay, por ser canalla Ay, lo voy a matar Ay, que yo lo mato Ay, lo voy a matar Padrito, un padrito Ay, lo voy a matar